Tu corpista tan resplandeciente a mi corazón te ha encantado Ven toma mi mano para huir de esta terribla oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi en el hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para crear en ti no hallarás Mi corazón me ha encantado unirá por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad Gracias por ver el video.